¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate, madre mía! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate, madre mía ¡Mira que ya amaneció!